de los riesgos que nos estamos encontrando, de los riesgos que nos estamos encontrando y cómo somos nosotros mismos, los ciudadanos, los que nos estamos poniendo con nuestras acciones, los que estamos entregando los datos, en cierta forma, los que estamos haciendo que decaiga nuestra propia privacidad. Luego, se supone que luego hay un momento para coloquio, para debate, pero también, yo siempre lo hablo, a que en cualquier momento de mi exposición, de mi salga, si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud, pues que en ese momento la preguntéis o la podamos discutir. Yo creo que es un buen momento y yo creo que puede ser un sitio interesante para al final lo que se trata de esto, debatir, debatir de cómo estamos cuidando hoy en día nuestra privacidad, cómo los millones se están exponiendo en las redes sociales o en los nuevos servicios que están surgiendo, como Snapchat, como miles de herramientas que están hoy en día a nuestra exposición. Así que, como digo, pues os agradezco en un momento dado, me conectáis en medio de la exposición y vamos, vamos, hablando. Para hacer la exposición, lo primero que se va a hacer siempre es, bueno, voy a ver qué se está diciendo hoy en día en las noticias. Y me encuentro una cosa que ha pasado hace poco, ¿no? Que el padrón de los hogares de México fue utilizado globalmente en una copia correspondiente a febrero 2015 con los nombres y domicilios de 87 millones de ciudadanos que han dado sus datos. Es decir, todo el padrón de México hoy en día podía estar accesible simplemente buscándolo, o de hecho ahora pasamos web, y encontrándolo. Es decir, todos los datos de los ciudadanos mexicanos, 87 millones de datos accesibles al internet. Encima, en este caso, es un poco más grave que lo normal. No son los ciudadanos los que han dado sus datos, sino que en este caso es el Estado el que, bueno, no ha debido cumplir con todas las medidas de seguridad o alguien ha accedido a sus sistemas, y hay 87 millones de datos de ciudadanos puestos. Accesibles, evidentemente. También salió alguna noticia donde Protección de Datos investiga hacienda por mostrando la declaración de otros contribuyentes. En este caso, en este tema donde estamos ahora, metidos en la campaña de la declaración de la renta, la ciencias o la ciencias estatal, cuando ibas a hacer tu liquidación, ibas a hacer una liquidación para aceptarla, metían los datos y lo que estabas viendo no era tu declaración, sino que era la declaración de otro ciudadano. Es decir, te encontrabas con la barrocha y dices, oye, mi entero, ¿y este ciudadano quién es? Y encima era un ciudadano real. De hecho, se pasó que algún ciudadano llamó a otro, oye, que estoy teniendo tu declaración. En el fondo, al final, también son cosas que están sucediendo hoy en día. Y todo, al final, también tiene un, siempre tiene algo en medio, que es la tecnología. La tecnología está, nos dejó de aquí a día, la tecnología hace que podamos estar comunicados, que haya streaming aquí y hoy mismo en directo, simplemente casi con un teléfono móvil, pero también al final la tecnología está haciendo que haya otros riesgos para los que nos estamos enfrentando. Que puedas acceder con un solo clic a todo el texto de México, o que por una mala, digamos así, pues por un mal programa o que lo hayan hecho, pues puedas acceder a datos de autocontribuyentes. Así que, pues vamos a ir de el texto de México. Es decir, hoy en día para los informáticos, a nosotros todos estamos, al final, esto es como cuando pones en el recto de la casa, bienvenido a tu casa. No hay mejor sitio que tu casa. Bueno, es un chiste que los informáticos no suelen ir poniendo, pero que nos hace pensar que realmente hoy en día todo está ocurriendo en Internet y todo está ocurriendo dentro de lo que son nuestros routers y nuestros dispositivos móviles. Al final, está toda nuestra información. Ahí es como en el fondo, al final, nuestros smartphones, nuestros teléfonos, llevamos toda nuestra vida digital. con todo lo bueno y lo malo que yo ponía. ¿Estáis seguros que no habéis vendido el alma? Relación de la carta que se ha entrado ahí. ¿Estáis seguros que alguien podría levantar la mano y estar seguros de que no ha vendido su alma? Os pido con dudas. Partido de la base, que haya o no haya, también puede estar seguros de que no lo haya vendido. Por loco, lo veremos, lo responderemos, o lo dejo ahí caer. Claro, ayer, sí, me deja la tecnología. Así que, bueno, hay que ser conscientes de ello. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Este es un sitio de Internet, no sé si os suena, de Internet es una página web, que nos está diciendo en este momento, ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí, qué información se está generando, ¿no? Mientras nosotros estamos aquí, como veis, el contador se pone a hacer y tal, se están escribiendo 70, en nuestro mismo 800.000 Facebook posts. Es decir, hay gente que está ya publicando, mientras nosotros estamos hablando, esto es lo que se está produciendo. Un millón de likes, a los likes, a los me gusta, me gusta, me gusta, esta información en tiempo real. Podemos estar viendo que en Twitter, en este momento, mientras estamos hablando, pues ya hay 280.000, 215.000, 220.000 tweets al día. Se están creando 64 cuentas, 65 cuentas, 66 cuentas, 67 cuentas. Es decir, Internet está creciendo de forma brutal, mientras nosotros estamos aquí, mientras nosotros estamos aquí reunidos. Toda esa información que los ciudadanos, que nosotros, que los usuarios estamos dando o que estamos publicando en las redes sociales. Y por ejemplo, vamos a ver, en Instagram también, pues en este momento, pues eso, en contacto con mil fotos, 56.000 fotos se están publicando. Así que, pues Snapchat, que es últimamente las que están utilizando mucho los bloques. Pues eso, digo, mira, a qué, como que ahora viene armazenciendo los Snapchat, que son como los mensajes en WhatsApp, pero bueno, con otro tipo de protección que se están generando en este mismo momento. Al final, todo esto es un volumen interés de información que no sé si estamos siendo conscientes de lo que está generando. Y de toda esa información hoy en día, cómo se está tratando y con qué fines nos están tratando, tanto las empresas, en este caso con los Snapchat, o con los propios estados, con la información que nosotros, los ciudadanos, estamos publicando. Así que es curioso. Luego, lo dejo contado para a ver, cuando hemos acabado, a ver cómo llegan estos números, que pueden ser, desde luego, pueden ser soledadmente. Si me permitís, esto, donde nos encontramos hoy en día. Antes se llamaba que estábamos en la Sociedad de la Información, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la Sociedad de la Información lo acuñó un estudiante, un estudioso, que se llama Dave, en el que dice que, bueno, que estábamos en la Sociedad Red, estábamos en ese momento en la construcción de redes en que todos nos podamos interconectar o que la Sociedad se estaba, en ese momento se estaba interconectando. Yo creo que hoy en día hemos pasado ya a lo que se habla, a lo que se llama la Sociedad del Dato. Es decir, hemos pasado ya de que la Sociedad ya está interconectada, la Sociedad ya tenemos, desde luego, todos tenemos nuestros dispositivos móviles, todos tenemos los routers en casa, tenemos televisiones que se están implementando el Internet, es decir, la Sociedad de la Información y la Sociedad de la Enciasta. Y hoy estamos llegando a lo que se llama la Sociedad del Dato. Es decir, en el fondo, a la atomización de la información. Están las grandes empresas, o sea, todos los estados recabando datos que nosotros están cuidando. Y se está hablando, de hecho, ha sido de que haya también Nelly Kroos, la antigua vicepresidenta de la Comisión.